Putin es el agresor. Putin ha elegido esta guerra. El 1 de marzo, Canadá cerró sus puertos a los barcos de propiedad rusa y les prohibió la entrada a aguas canarienses. De la misma manera, muchos países de Europa han tomado la misma medida. Anteriormente, Estados Unidos ya había prohibido el acceso a otros aviones de Rusia al espacio aéreo de Estados Unidos, unidos a Canadá y a los países europeos en la medida de igual manera, así como las importaciones de petróleo ruso, que representaban gran parte del anterior tráfico de barcos rusos a Estados Unidos. Biden también presentó un nuevo paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares para Ucrania, en la cual, en un discurso desde el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, se comprometió a enviar docenas de bosúes, 144.000 cartuchos de munición y aviones no tripulados tácticos, conocidos ahora como drones kamikaze, de los cuales hablé ya anteriormente, al tiempo que pidió el Congreso una financiación suplementaria para proporcionar ayuda adicional a Kiev. Estados Unidos y sus aliados se están moviendo lo más rápido posible para proporcionar Ucrania al equipo y las armas que ya necesitan. El nuevo paquete de armas es del mismo tamaño que uno de 800 millones de dólares anunciado la semana pasada, pero los detalles todavía se están elaborando. El miércoles, Biden convocó a los líderes militares estadounidenses en una reunión anual en la Casa Blanca, que cobró especial importancia cuando la guerra entra en una nueva y arriesgada fase. En la apertura de la reunión, Biden celebró la dureza del ejército ucraniano, y dijo que la unidad de la OTAN había sorprendido al presidente ruso Vladimir Putin, puesto que Rusia ya ha entrado en una nueva fase de superación y que está buscando liberar a la región de Donbass, al este de Ucrania. Los aliados occidentales prevén que la campaña rusa fuera a durar muchos meses, llegar a un punto muerto y poner a prueba las capacidades de los combatientes ucranianos en el campo de batalla. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece como de poco a poco la guerra entre Ucrania y Rusia se va deslizando a más países de todo el mundo? ¿Y cómo estos mismos empiezan a actuar contra Rusia y Vladimir Putin sobre todo? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan más acerca de lo que pasa constantemente en este caótico pero bello mundo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Gracias!